Buenas noches tengan con todos ustedes, estimados colegas, amigos, señor presidente, señor expositor, biólogo Ulises Munaya. Es grato expresarle el cordial saludo de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pescera del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, en especial de nuestro presidente, ingeniero Walter Alviter Ruesta. Del mismo modo, agradecer su asistencia a nuestro programa de capacitación y extensión profesional que en esta oportunidad presenta la Conferencia Controversia Internacional en la Pesquería del Jurel, en el marco de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero en el Pacífico Sur, Oroco. Antes de dar inicio al evento, recordarles que por medidas de seguridad, ante una emergencia cuentan con la puerta posterior de acceso rápido ante cualquier eventualidad. Asimismo, solicitarles a ustedes poner en modo de silencio o vibrador sus celulares para contribuir al correcto desarrollo de la actividad. Muchas gracias. El tema a tratar esta noche será dirigido por destacado profesional biólogo Ulises Munaya Larcón. Luego de la presentación, pediremos la intervención del público asistente para formular sus interrogantes por el tema de tiempo. Agradeceremos pues realizar de forma puntual y de no alcanzar a atender todas, pueden hacernos llegar vía correo electrónico a pesqueros, arroba, siplimaorg.pe. Le recordamos también que la presentación y video de la exposición se difundirán posteriormente a través de nuestras redes sociales. Aprovechamos también para saludar a los amigos que nos siguen a través del canal de internet CD Lima, CIP TV. Pues bien, sin más preámbulo, voy a presentar a quien estará a cargo de la charla de esta noche, el biólogo Ulises Munaya Larcón, es profesional biólogo especializado en diversas universidades, en la gobernanza internacional del mar y de las pesquerías, con amplia experiencia nacional e internacional en asuntos relativos a política internacional sobre los océanos, los mares y la pesca. Posee una larga experiencia internacional, ha sido durante 12 años coordinador regional del programa Mares Regionales para el Pacífico Sudeste del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Penuma. Comisión Permanente del Pacífico Sur, exdirector científico de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Eclean Sheffer del Grupo de Trabajo de Pesquería del APEC, ex consultor FAO, consultor internacional de la ASEAN Development Bank, miembro del Grupo Directivo Hack Dog de las Naciones Unidas sobre la Evaluación Mundial del Estado del Medio Marino. Ha participado en negociaciones internacionales de convenios mundiales sobre el mar, la pesca y el ambiente marino y su aplicación. Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, acuerdo de las Naciones Unidas sobre programaciones de peces transzonales y altamente migratorios. Convenio sobre diversidad biológica, convenio marco sobre el cambio climático, protocolo de Kioto. En el ámbito regional, en las negociaciones de la convención para el fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, SEAT. Convenio para la conservación y ordenación de los recursos pesqueros en la alta mar del Océano Pacífico, Orocos. Participación en diversos foros mundiales, representante de la CPS en foros marinos pesqueros de las Naciones Unidas, como la Organización de las Naciones Unidas sobre la Agricultura y Alimentación, FAO. Comisión Oceanográfica Internacional, la Organización Marítima Internacional, OMI, la Organización Internacional de Energía Atómica, OIA. El programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, PENUMA, y en las Cumbres Mundiales sobre el Desarrollo Sostenible de Río de 1992 y de Augsburgo de 2002. A nivel nacional ha sido director general de Extracción del Ministerio de Pesquería, miembro del Consejo Directivo de Limarpe, asesor de la Presidencia del Consejo Directivo de Limarpe y actualmente ejerce el cargo de asesor científico de la Sociedad Nacional de Pesquería. Pues bueno, sin más preámbulos, lo recibimos con un cálido aplauso. Gracias. 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 frente a la pantalla si no necesiten ya 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 no va a irse a viajar debemos ponerlo acá este la computadora mira la roca mira ya no se ve bien pero está bien ¿ya? no me alcanza el cable ya no me alcanza algo así si no pondría el cable no me alcanza el cable acercamos esto ¿tengo bolsillo? ¿tengo bolsillo? ¿tengo una entrada? no, no tengo bolsillo ¿lo alcanzamos? eso no, está bien no, está bien si el cable ya lo alcanza por eso está ahí y ahí está dale, dale, dale ya ya está no se trata de eso no se trata de eso los cables ahorita se van a les comentar todo la conferencia dice nomás ya con esto nomás ¿no? con esto con esto ¿no? 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 con esto? por eso se entiende como eso lo avanza usted de frente a la pantalla ya ok la luz oye se va a pagar ¿dónde? se va a pagar ahí adiós no se fue nomás ahora sí muy bien muy buenas noches con todos los que han venido digamos a esta conferencia a pesar del fútbol yo sé que muchas personas digamos han preferido el fútbol y no han podido venir ¿no? pero ustedes tienen la suerte de venir a escuchar una conferencia que tal vez sea de interés para todos nosotros básicamente por tratarse de un tema internacional de actualidad y sobre todo de un recurso que para nosotros es también sumamente importante y tenemos que obviamente conocer todos los aspectos de sobre este recurso su impacto internacional y como estamos trabajando a nivel internacional en el manejo la investigación de este recurso ante todo digamos quiero agradecer la invitación de nuestros colegas ingenieros del capítulo ingeniero pesquero y su secretario muchísimas gracias por la invitación en todo caso digamos este bueno empecemos también me imagino que ustedes quieran irse rápido digamos a la al fútbol vamos a terminar rápidamente también para favorecerles y también bueno todos puedan participar de ese evento ¿no? en principio actualmente como ustedes habrán leído en los periódicos hay una cierta controversia de carácter internacional con respecto a las cuotas del Jurel en consecuencia habría que un poco ver el contexto de esta controversia entre los miembros de la organización regional de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur que es una organización que tiene un manejo que tiene la capacidad que tiene la competencia de conservar ordenar los recursos transzonales en la alta mar ya vuelvo a decir en la alta mar ¿no? pero habría que hacer una revisión muy rápida voy a tocar estos temas rápidamente que son las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero el organismo de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur medida de conservación y ordenación del Jurel asignación de cuotas por países y un poco de repente al final ver que también la Europa está manejando está tratando ya de manejar el calamar gigante que nosotros tenemos en el norte y en todo el litoral en gran abundancia y hay que estar preparados también por lo que pueda pasar más adelante ¿qué son las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero? hay una definición de la FAO en la cual dice que son organizaciones o arreglos regionales de ordenamiento pesquero que tienen la competencia de establecer medidas de conservación y ordenación esto se distingue de los organismos regionales de pesca los cuales son básicamente órganos consultivos o asesores un poco la diferencia es mientras la CIA por ejemplo la Comisión Interamericana del Atún Tropical tiene la capacidad de manejar administrar el recurso tiene la competencia de dictar tamaños mínimos dictar cuotas básicamente ¿no? mientras que por ejemplo la Comisión Permanente del Pacífico Sur un organismo regional marítimo no tiene la competencia de digamos de manejar digamos el recurso sino simplemente dictar este políticas o digamos capacitaciones coordinaciones entre los países para políticas comunes etcétera entonces hay esa diferencia yo creo que la definición está muy clara en ese sentido entonces los organismos regionales regionales pesqueros son generalmente reconocidos por jugar con un rol clave en la gobernanza de las pesquerías una cantidad de instrumentos legales no vinculantes o no se han creado para encarar los problemas de la gobernanza internacional de las pesquerías son mecanismos principales para el logro de la cooperación entre los países correspondientes a las aguas distantes entre los países de las aguas distantes o sea que vienen los chinos los rusos los de la unión europea digamos a nuestras aguas y pescan lo mismo que nosotros pescamos como en el caso del jurel por ejemplo y nosotros de las aguas jurídicas o de las aguas internas de las aguas de las 200 millas que también pescamos el mismo recurso tenemos que colaborar tenemos que cooperar con esos estados y entre nosotros para poder digamos administrar y conservar este recurso que las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero como vemos en el mapa son son varios que se han creado en todas partes del mundo no están digamos este organismos que tienen que ver con la con el ordenamiento del atún que tienen que ver con ordenamiento del salmón el ordenamiento de otras especies como el halibut u otras digamos este especies transonales no entonces tenemos ahí una serie de organizaciones especializadas por ejemplo estamos viendo abajo que es el camelar un organismo de ordenamiento pesquero básicamente dedicado digamos a los recursos vivos marinos de la Antártida estamos viendo también en este lado no no bueno eh estamos avanzando ya mejor y este de el de el del la ORO en primer lugar en el caso del organismo regional de ordenamiento pesquero Cuando se crea o cuando se empieza a negociar ha estado, digamos, desde los inicios también el doctor Alfredo García Mecinas que se encuentra presente, ha participado en todo el proceso de negociación de la OROP desde el año 1996 y ha hecho el seguimiento de esta organización hasta la fecha, así como también lo estoy haciendo yo desde esa fecha entonces, lo primero que se hizo es básicamente desde que nos juntamos los países de aguas distantes desconocidos como Australia, Nueva Zelanda, China, la Unión Europea, conjuntamente con nosotros, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, etc. obviamente lo que queríamos conocer fundamentalmente es la parte científica en principio con qué manejamos, con qué herramienta, con qué base científica podemos manejar inmediatamente o sea, el año 1996 se conformó el grupo de trabajo científico porque era la esencia, el elemento de un organismo que pueda apoyar, digamos, en la toma de medidas de ordenamiento pesquero entonces, se creó este organismo o este pequeño grupo que se llama Grupo de Trabajo Científico el primer trabajo que hizo el grupo de trabajo científico, nos sentamos todos juntos, chilenos, peruanos, ecuatorianos y pusimos a intercambiar ideas y decir con qué empezamos primero hagamos un perfil de los recursos se hicieron perfiles, o sea, una recopilación de toda la información existente para cada una de las especies empezando desde el Jurel el Jurel, un recurso de mucha importancia para Chile porque para Chile el Jurel es como para nosotros la anchoveta es tan importante que empezamos a trabajar con el Jurel en principio incluso hasta ahora, se le da la prioridad al Jurel, ¿no? entonces lo que se hizo básicamente y el otro tema que inmediatamente teníamos que saber era la estructura de los stocks teniendo en cuenta que este recurso tenía pues una amplia área de distribución desde Ecuador, pasando por Perú por el norte de Chile por el centro-sur de Chile y luego, digamos, cruzar todo el Pacífico hasta Nueva Zelanda y Australia entonces, pero, saber ¿cuántos stocks tiene, digamos, o existe en la pesquería del Jurel, digamos? definitivamente eso tendríamos que investigar, tendríamos que hacer un taller con la FAO me acuerdo que fue el año 2008 en que hicimos esa reunión conjuntamente con la FAO y este, se determinó que existen pues cuatro o hipótesis se estableció una hipótesis porque ninguno quiso ceder los que defienden digamos que existe una sola unidad un solo stock era Chile, básicamente ellos sustentaban, digamos, esa parte de la existencia de un solo stock en esta gran área por razones económicas por razones económicas en el sentido de que si apoyaban esa hipótesis de la existencia de un solo stock estaban prácticamente asegurando una alta cuota por su captura permisible por su captura histórica su captura histórica era tan grande tanto dentro como fuera de las 200 millas entonces quería básicamente decir que el Jurel tenía solamente tiene un solo stock ¿no? y que ese stock podía ganar digamos de esa manera en cambio nosotros los de Perú nuestra defensa férrea siempre inclusive hasta ahora es que existen stocks separados hay un stock peruano hay un stock chileno hay un stock digamos en la alta mar y otro stock digamos este de especies sedentarias o de especies básicamente que están en la mitad del océano que no se acercan mucho digamos a la costa ¿no? entonces tenemos básicamente esta hipótesis que dice que hay un stock hay un solo stock entre Perú y Chile y eso lo sustenta Chile en cambio nosotros ah no este es del stock Chile esta es la tercera hipótesis que dice que alcanza las zonas costeras y un poco hacia el alta mar esa es la tercera hipótesis que sustentaba digamos Rusia y luego tenemos una hipótesis en la casi en la mitad del océano sustentada por Rusia que decía que también hay stocks ahí ¿no? en fin teníamos cuatro hipótesis que hasta ahora se mantiene porque todavía no se han hecho estudios científicos ¿no? como marcación estudios químicos estudios genéticos etcétera pero hasta ahora no tenemos una claridad siempre estamos trabajando todavía con la hipótesis de los stocks es conveniente definir la estructura de los stocks a fin de que se maneje el recurso stock por stock si no existan diferencias y tampoco controversias porque una de las controversias se debe también a esto ¿no? de que se bueno hay un solo hay un solo stock en todo el área y por tanto digamos se pescaron ese stock que está incluso dentro de las 200 millas etcétera pero no está claro esa es una parte la primera parte de la de la controversia digamos ¿no? luego en el 2013 Perú presentó los principales resultados de más de 50 años de estudio este de acá un documento que recoge toda la información biológica de 50 años de estudio del Jurel de las relaciones tróficas de las migraciones de todos los aspectos técnicos pesqueros biológicos del Jurel para convencer digamos a la comunidad científica de la Europa que en el caso de Perú nosotros hemos hecho tantos estudios y publicado precisamente en este libro que tiene más de 100 páginas que fue llevado digamos a la organización a la Europa y repartir digamos entre sus miembros un documento inglés a fin de que conozcan la gran cantidad de investigación que se han hecho sobre el Jurel dentro de nuestra jurisdicción nacional dentro de lo que llamamos el stock peruano del Jurel para convencer a esta comunidad que tenemos el stock peruano pero sin embargo la falta de 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 una mejor evidencia científica en todo caso que permita con estudios de marcación o estudios genéticos o estudios químicos etcétera que te permitan fehacientemente diferenciar que hay diferentes stocks y principalmente el que se opone es Chile Chile no acepta que se diga que tenemos dos stocks el stock peruano o el stock chileno sino un solo stock en todo el área de distribución del Jurel aquí tenemos una figura muy muy interesante de la captura de Jurel desde el año 1970 hasta la actualidad de cómo inclusive digamos los científicos de la Europa han podido digamos este recoger la información estadística la parte verde corresponde digamos a la captura de Chile y vemos pues que Chile es prácticamente la culpable en todo caso de esta baja disponibilidad del Jurel o este colapso que hubo y que en estos momentos el comité científico está trabajando en la recuperación del Jurel la culpable básicamente ha sido Chile digamos sobre explotado casi llegado a las 450 mil toneladas en el año 1995 más o menos a partir de ahí digamos bajó la disponibilidad los volúmenes de captura hasta alcanzar niveles de colapso que estamos viendo casi al final estamos prácticamente recuperando muy lentamente en el caso de Perú tenemos el del color rojo que prácticamente casi ha mantenido los niveles de explotación en cambio el negro es la captura de flota internacional de flota extranjera que también mantuvo en ciertos años alguna importante captura y el del azul corresponde digamos al norte de Chile la captura de parte del norte de Chile entonces esta es la la verdadera situación del Jurel en estos momentos en la cual vemos que hay una pequeñísima y lenta recuperación del Jurel no estamos digamos en un nivel en el que podemos decir que ya hay recuperación ya podemos hacer una explotación mucho mucho más digamos libre que aplicar el criterio precautorio y otras medidas que se viene aplicando y la pesca siempre se realizaba fundamentalmente estamos viendo acá la costa de Chile en el sur tenemos lo que se cierra con el círculo eso es lo que está cerrando las 200 millas de Chile y la captura que estamos viendo con puntos verdes lamentablemente no tengo el puntero con puntos verdes allí es básicamente costera esa es la gran zona de Jurel para Chile esa zona y un poco digamos que sale de sus 200 millas y estamos viendo los puntos azules los puntos naranja que son digamos zonas que para ellos básicamente se constituyen lo más importante y en esa zona que estamos viendo fundamentalmente era la zona de concentración de flota de Chile y de flota de los pesqueros de aguas distantes o sea cuando decimos OROP pesca en alta mar el criterio de compatibilidad de medidas etcétera y una serie de otros temas que venimos hablando y cuando llegamos a esto y la flota extranjera que pescaba en toda esta área y la flota chilena también porque la flota chilena pesca mayormente acá y en estos momentos Chile está pescando en toda esta zona solamente ya no sale por acá porque no hay entonces esta zona era la la zona digamos de de la flota internacional que compartía digamos con la captura de Chile esta era la zona importante pero en estos últimos años la captura del Jurel acá en la alta mar ha disminuido y todo se está centrando en las aguas de jurisdicción nacional de de Chile ¿no? y esto lo que estamos viendo acá es fundamentalmente también como ha subido en un periodo determinado la captura en la alta mar en esa zona que les he indicado exactamente en el centro sur de Chile ¿no? es apenas pasando las 200 millas continuaba digamos el Jurel ahí donde operó digamos la flota internacional la flota de la Unión Europea China Vanuatu Corea etcétera y también digamos ha ido disminuyendo ha ido ha ido prácticamente bajando los niveles de captura hasta prácticamente tener muy baja captura en estos momentos en esa zona y mucha flota internacional se ha tenido que retirar del área específicamente sobre la medida soberana adoptada por Perú para fijar su cuota para el año 2019 y el que ha causado cierta alarma de Vanuatu cuando nosotros este año participamos en la reunión de La Habana en Cuba hubo un momento en que se repartió las estadísticas del Jurel y Perú como siempre como todos los años ha presentado sus estadísticas de captura del Jurel en la alta mar y también dentro de las 200 millas pero vieron que la captura dentro de las 200 millas prácticamente habían incrementado con respecto a lo que se venía capturando en los últimos años el año pasado había incrementado ligeramente pero el anteaño y luego en años pasados el Jurel había desaparecido de las aguas peruanas no se capturaba más de 10 mil 15 mil o 20 mil toneladas y eso no llegaba digamos a los niveles preocupantes que ahora sí preocupa y justamente Perú como es usual soberanamente y todos los años prácticamente determina sus cuotas de captura dentro de las 200 millas que le corresponde pesca esos niveles hasta donde la ciencia y los resultados de las investigaciones que realiza el Instituto del Mar del Perú y las recomendaciones que hace el Instituto del Mar del Perú para que pesques ciertos niveles y no te sobrepases también dentro de las 200 millas de tu área y que puedas pescar lo que te recomienda el Instituto del Mar pero sin embargo para los de por ejemplo Vanuatu una una isla en el Pacífico básicamente se alarmó dijo que se está pescando por encima de los niveles de la captura permisible contabilizando fundamentalmente las capturas que se hacen también en el alta mar esto tiene una explicación también voy a explicar un poquito más adelante de cómo se determina la captura permisible del Jurel y dónde se reparte y dónde se distribuye las cuotas sea en alta mar o dentro de las 200 millas pero aquí creo que ha habido una equivocación una mala interpretación por parte de Vanuatu o de Chile yo creo que básicamente ha sido una alarma una preocupación bajo otras consideraciones que la propia conservación del recurso entonces en Cuba o sea hace poco cuando tuvimos la reunión es que ellos presentaron una carta manifestando que este que el nivel que se había capturado que se venía capturando en el caso del Perú estaba sobrepasando los niveles que había recomendado el Comité Científico entonces frente a esto evidentemente tenemos que ver dos cosas y voy a decirlo rápidamente digamos de que el el organismo regional de ordenamiento pesquero tiene competencia solamente para dictar medidas de conservación y ordenación en la alta mar hay que partir desde ese principio porque en la alta mar porque empezando desde que la definición del convenio que hemos firmado todos los participantes de esta organización decimos que el área de competencia de la organización es la alta mar o sea es un convenio de conservación de recursos en la alta mar y lo que tenemos dentro de las 200 millas es básicamente de soberanía de nuestros países y no se confunda digamos de que porque se pescó ligeramente digamos mayor digamos dentro de nuestras aguas sea pues digamos criticada sea calificada como sobre explotación por parte de la Europa que solamente tiene competencia en la alta mar pero a pesar de ello tenemos algunas complicaciones y nosotros como oposición peruana tenemos que ir digamos a eventos internacionales o las delegaciones nuestras de nuestros países tienen que establecer o tienen que establecer su defensa en principio de las 200 millas las 200 millas nadie entra no nadie regula no salvo exista un consentimiento expreso del Estado pero eso también tiene sus aspectos que hay que explicar bien tiene sus fundamentos de carácter científico de carácter jurídico etcétera no así que vamos a guardarnos un poquito eso entonces como decía que las bases jurídicas para la postura peruana están pues digamos en que el área de aplicación del convenio es básicamente la alta mar del océano pacífico la Europa mantiene jurisdicción solo en las aguas del océano pacífico sur fuera de la zona de jurisdicción nacional de conformidad con el derecho internacional y como decía sin embargo digamos aquellos países que si quisieran que dicten medidas de conservación y ordenación dentro de sus 200 millas tienen que hacerlo con el consentimiento expreso del país que quiere que esa organización internacional pueda también fijar las capturas permisibles dentro de sus 200 millas como ocurre con Chile por ejemplo Chile un estado costero ya sabemos ya lo dije por razones de conveniencia económica le conviene a ellos que fijen sus cuotas considerando la alta mar como también las 200 millas es increíble como un país que siempre ha defendido la soberanía de sus aguas marinas de las 200 millas por razones económicas tenga que abrir las puertas es decir consentir expresamente y decir que la Europa si brinde digamos establezca las medidas de conservación y ordenación dentro de sus 200 millas o sea cuando sale por ejemplo la asignación de cuotas a los países en el caso de Chile le dan la cuota tanto para dentro como fuera de las 200 millas pero a Perú o a otros países bueno que no tienen costa como el caso de de China etcétera la cuota se da digamos solamente para la alta mar del Pacífico ¿no? el único privilegiado es que tiene toda la cuota digamos tanto dentro como fuera es Chile ahora ¿cuáles son los fundamentos en realidad de decir que no pueden digamos que la organización que la Europa del Pacífico Sur no puede dictar medidas dentro de las 200 millas evidentemente hay disposiciones claras del en el contexto internacional esto tiene sus inicios y tiene su fin hasta donde digamos básicamente se han establecido digamos estas estas medidas en principio como siempre tenemos que empezar a ver que dice el derecho al mar con respecto a este tema ¿no? la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar ese es el principal instrumento internacional que nos permite a nosotros basarnos y salir de ahí a partir de ahí y a partir de ahí establecer las normativas en otro tipo de convenios y normas internacionales en la convención del mar si leemos la parte 7 y lo que corresponde al alta mar sobre todo en la conservación y administración de los recursos vivos en la alta mar vamos a encontrar que en principio vamos a tener que decir que el artículo 16 o hablar sobre el artículo 16 el derecho de la pesca en alta mar la pesca en alta mar es libre pero sujeta digamos a que tenga que cumplir con una serie de condiciones principalmente de protección de los recursos y la cooperación de los estados también digamos todos estos elementos que nosotros encontramos en otros convenios básicamente están en el derecho del mar principalmente o sea que todos los otros convenios sean OROPS sean digamos este el acuerdo de Nueva York y otras y otras disposiciones internacionales se basan fundamentalmente en lo que dice la convención del mar la cooperación de los estados por ejemplo ¿por qué cooperamos los estados? a ver son recursos que que migran dos estados que se van digamos fuera de las 200 millas al alta mar ¿no? entonces la convención exige a que estos estados cooperen ya sea directamente o por conducto de los organismos regionales de ordenamiento pesquero ¿no? eso es fundamental porque de otra manera no se podría conservar ni manejar a esos recursos que se distribuyen tanto las aguas jurisdiccionales de dos o más países y más allá de las aguas jurisdiccionales hacia el alta mar y luego la conservación de los recursos vivos o sea también se preocupa en la conservación de los recursos vivos primeramente ellos dicen que hay que determinar la captura permisible como una medida obviamente como una de las principales medidas de conservación y ordenación la captura permisible es pues digamos un tope que te da en todas las pesquerías en la que sobre la base de las evidencias científicas tú no puedes pescar más allá de este tope es decir más allá de la captura permisible y en ese sentido también hablan del máximo rendimiento sostenible que establece esta esta convención del mar así como también hablan sobre los efectos de las especies asociadas de las de las especies asociadas porque ya tiene tantos años digamos desde el año 82 la convención del mar y sin embargo ahora seguimos hablando cuidándonos en la pesquería en la que trabajamos en pesquerías y sobre todo bajo las exigencias internacionales de que hay que cuidar digamos las especies amenazadas protegidas o en peligro en las pesquerías y eso ya estaba establecido en la convención del mar que tendríamos que digamos respetar los efectos sobre las especies asociadas la bueno obviamente también te recomienda que tengas una base científica digamos para manejar o sea que como vemos no es pues digamos tan tan antiguo digamos estas disposiciones o tan nuevas estas disposiciones que nosotros estamos aplicando y nos preocupamos en este momento pero aquí ya entramos a un aspecto muy importante ¿no? que en la que el artículo 61 o sea la convención del mar hace diferenciaciones ustedes saben que la convención del mar habla pues de especies transsonales de especies altamente migratorias de especies sedentarias de especies digamos anadromas catadromas tienen una parte técnica esencial y define cada uno de ellos y dispone diferentes formas de digamos de uso si se quiere llamar así el artículo 63 básicamente se refiere a especies transsonales y en este caso la convención del mar te dice que puedes manejar puedes digamos conservar el recurso ¿no? transsonal solamente fuera de los 200 mil o sea en la alta mar eso es lo que te dice la convención te dice claramente que las transsonales se tienen que manejar se tienen que establecer fuera de los 200 mil eso lo dice en el artículo 63 luego vemos que el artículo 64 sobrepoblaciones altamente migratorias no va a ser igualito a las transsonales tú no puedes manejar igual entonces aquí ya tenemos una buena justificación jurídica ¿no? para poder digamos rebatir a la OROP del Pacífico Sur de que sus medidas también están digamos incidiendo en las aguas de jurisdicción nacional con este artículo 63 de la CONBEMAR decimos que no no porque digamos este artículo te dice claramente que las disposiciones de un organismo de ordenación y conservación tiene que ser solamente en la alta mar pero en el caso de los atunes es diferente te dicen que si puedes hacer una administración en todo el rango de distribución de recursos así que ya estamos viendo esa diferenciación y tenemos elementos suficientemente claros de carácter jurídico para defenderlo de esta controversia en la que nos dicen a nosotros porque dentro de las dos santas millas se están pasando digamos los niveles de permisibles ¿no? Igualmente en el acuerdo de Nueva York el acuerdo del año 1995 sobre especies transzonales o especies altamente migratorios en la cual igual digamos prácticamente toma exactamente casi literalmente lo que dice la convención del mar entonces ya tenemos dos elementos jurídicos más en la cual podemos sustentar nuestra defensa frente a esta a esta digamos a esta controversia que tenemos en todo caso con Manuatu con Chile y además digamos con otros países que seguramente sean a sumar digamos a esto aquí estamos viendo una distribución del Jurel en el primer caso estamos viendo en el lado peruano digamos el stock peruano que nosotros explotamos dentro de la zona de millas pero no fuera no hay digamos transsonalidad si se quiere llamar así pero en el caso de Chile estamos viendo que es una especie transsonal básicamente en toda esta área hay una distribución bastante importante en cambio aquí no tenemos transsonalidad esto esto lo quiero esto lo he traído a colación en cuanto digamos vamos a tener que hablar también de compatibilidad de medidas porque la Europa te exige ¿no? igual que el Acuerdo de Nueva York que que si no digamos que si no consientes o que si no permites que que hagan la administración dentro de la 200 millas puedes implementar la compatibilidad de medidas pero en el caso nuestro al frente nuestro no hay no hay digamos este especies o no se no se prolonga como para decir que también es una especie transsonal en ese caso la transsonalidad será solamente en el sur de Chile ¿no? ahí sí puedes aplicar la unidad biológica y puede decir que puedes aplicar la compatibilidad de medidas ¿y cómo se entiende la compatibilidad de medidas que dice el convenio de la Europa? la compatibilidad medidas es lo que te dice es que las medidas que se adoptan en la alta mar deben ser compatibles con los que se adoptan dentro de la 200 millas inclusive si no fuera así como estoy diciendo en este caso también tenemos las de ganar por cuanto digamos la compatibilidad de medidas en el caso de Perú es mucho más que lo que está haciendo digamos en el Jurel la Europa en el alta mar porque la Europa en el alta mar solamente tiene cuotas una medida ¿no? pero nosotros además de cuotas determinamos tallas mínimas redes y otras medidas más entonces si se trata de compatibilidad que es el sustento de Chile de Chile presenta su controversia digamos basado en la compatibilidad de medidas ¿no? no tendrían mayor justificación y aquí el el consentimiento expreso ya ya hablamos ¿no? bueno esta Europa con toda la información científica del comité científico ha venido pues a través de la historia aplicando una serie de medidas de conservación en principio digamos con ¿qué hace con la cuota? ha adoptado digamos fundamentalmente o sea la Europa ha adoptado a través de su comité científico la conservación y el manejo de recursos a través de del establecimiento de cuotas en primer lugar en primer lugar el año 2000 apenas empezando en la negociación del 2007 ellos congelaron o sea la Europa congeló este la la cuota ¿no? o sea si han estado pescando los niveles del 2007 no van a pescar más del 2007 y así sucesivamente hasta que después encontraron que la unidad de medida podría ser digamos la la captura histórica para que para darle la cuota a cada uno de los países en el caso del Perú digamos no tiene mucha captura histórica en la alta mar y su cuota es muy baja como en este caso por ejemplo a partir del año pasado a ver aquí no sé lamentablemente no tengo la herramienta necesaria pero tengo que decir esta es una distribución aquí aquí también está el contexto de la controversia ¿no? el comité científico hace una evaluación muy minuciosa del Jurel ahora si tiene abundante data que les brinda justamente los países como Perú ¿no? entonces con todo eso establece y hace una evaluación de la población y establece que la captura permisible sería 591 mil toneladas eso fue el año pasado para 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 recomendar para el año 2019 para el año 2019 puede ser debajo o a los niveles de 591 mil toneladas eso es lo que finalmente hace el comité científico simplemente le da le da a quien a la comisión la comisión de la OROP es básicamente la entidad máxima de toma de decisiones ¿no? entonces le da este dato pero no le está diciendo nada al comité científico ¿cómo vas a repartir esto? simplemente yo te doy la captura permisible que es esto 590 mil toneladas de ahí empieza un poco esto de la controversia también ¿no? entonces y la comisión ¿qué hace? este segundo párrafo ¿no? en el año 2019 la comisión conformada por plenipotenciario de cada uno de los países que se reúnen que discuten etcétera digamos esto y ven cómo repartirse y ahí deciden no tomarlo todo ¿no es cierto? 591 sino apenas o 531 mil toneladas o sea cerca de 60 mil menos ¿no? ahora el criterio básicamente debe ser igual estos porcentajes que se están usando entonces si hay esa diferencia pero acá nunca en ninguno de los de las de las medidas de conservación del ¿cómo se llama? de la Europa nunca te dice que el remanente es para Perú y Chile nunca en ninguna parte así apenas así como están viendo acá simplemente dicen que el área en el cual digamos las medidas de manejo de conservación se aplica de acuerdo al parágrafo 1 debe ser limitada a 531 mil toneladas esto 531 mil toneladas es para la alta mar pero te va a sobrar unos 60 mil toneladas que no te dice absolutamente nada para qué es ni para quién es ¿no? porque es posible que que la comisión tampoco no es tonta ¿no? o sea los 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 plenipotenciarios no son tontos por cuanto decir algo sobre el remanente decir bueno queda 60 mil que es para Perú o para Chile que son estados costeros nunca lo dice eso porque no le corresponde a los organismos regionales de pesca decir eso porque no es facultad de la OROP el manejo en la alta mar perdón en aguas jurisdiccionales eso sería violar la propia convención entonces por eso no lo dicen pero sin embargo otros países piensan como el caso de Chile y Banuato que están haciendo el laberinto ahora piensan que esos ese remanente de 60 mil era para Perú y para Ecuador o sea para que se repartan los dos dentro de las OAS de jurisdicción nacional ¿no? entonces es por eso que ahora que nosotros soberanamente hemos determinado durante el año 2019 en total después de las tres resoluciones casi 139 mil toneladas hemos pescado casi cerca a las 130 mil o un poco más de toneladas ellos se alarman pero si la cuota era de 60 mil toneladas ¿por qué se han pescado 139 toneladas? 139 mil toneladas entonces todavía no lo entienden dentro de las OAS de las OAS de los tribunales claro exacto entonces ¿por qué ustedes han sobreflotado en perjuicio del del Jurel que tanto esfuerzo estamos haciendo para conservar y todo? eso es lo que manifiestan ellos entonces este es el principal problema de confusión es parte digamos de la de la controversia que hasta este momento todavía no se sabe cómo se va a solucionar cuando toca solucionar este tema en digamos febrero o marzo cuando en febrero cuando se realice la reunión de la comisión en esa reunión de la comisión hay un comité de cumplimiento hay un comité de control de administración y cumplimiento ¿no? el que va primero a evaluar digamos todos los contextos de carácter científico jurídico discusiones etcétera y finalmente la comisión digamos con todos los argumentos jurídicos y todo lo que se presente tanto de los países como Banuato Chile y otro más que posiblemente se sumen porque no no conocen mucho el contexto jurídico de todo esto y luego Perú tendrá que argumentar adecuadamente para poder defender su soberanía dentro de las 200 millas ¿no? para poder rebatir este 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 inconveniente bueno como decía digamos en este caso de 591 mil toneladas hay una hay un hay un índice hay un porcentaje ya acordado para 3 años por parte de los plenipotenciarios y de acuerdo a esto se reparten Chile China Cook Islands European Union Faroe Islands Corea Perú tiene en este caso 12 mil 212 toneladas para este año pero para el alta mar y prácticamente no lo puede aprovechar sus 200 sus 12 mil porque en el alta mar este año no ha habido pues Jurel ¿no? digamos entonces más bien ha tenido dentro de sus 200 millas y ha capturado 139 mil toneladas esa es la forma como viene trabajando la Europa en este caso ¿no? por ejemplo para el próximo año 2020 ya tenemos por lo menos la primera cifra que se ha aprobado digamos que se ha estimado en Cuba que viene a ser una captura permisible de 680 mil toneladas ¿no? ahora ha incrementado el 15% ¿no? pero ligeramente ese incremento es muy muy poco pero sin embargo ha incrementado hasta 680 mil toneladas igual que el anterior el comité científico simplemente dice la captura permisible en todo el rango de distribución dentro y fuera es de 680 mil toneladas pero no dice tampoco ¿no? para afuera para adentro nada sino simplemente que la captura permisible es 680 mil toneladas ¿y la comisión qué va a hacer? esto es lo que seguramente va a ocurrir digamos con la comisión en febrero del próximo año prácticamente de estas 680 mil toneladas lo va a tomar 605 mil toneladas ¿no? para poder repartir esas 605 mil toneladas ¿no? y quedarían 75 mil toneladas que para según ellos sería para Perú y Ecuador pero en realidad no es así no es así porque dentro de las aguas de jurisdicción nacional Perú y tanto Ecuador también es soberano por las consideraciones jurídicas tanto de la convención del mar tanto digamos del acuerdo de Nueva York y también tanto del mismo de la misma Europa la misma Europa en sus disposiciones de su convención dice claramente que el organismo es del alta mar no es de las 200 millas no tiene facultades para dictar medidas dentro de las 200 millas igual va a haber una repartición digamos siguiendo los mismos indicadores porcentuales y Perú tendría 13 mil 661 ¿no? o sea un mil toneladas mil 200 más ¿no? pero eso no es una cuota significativa en este caso para el Perú uno hacer el esfuerzo e ir frente a Chile a la zona que les he indicado donde pescan digamos los grandes pesqueros frente a Chile en la zona centro sur o muy abajo apenas pasando las 200 millas de Chile es la única zona de alta mar del Jurel no hay digamos este en el caso de Perú digamos una transzonalidad evidente ¿no? o que permita hablar por ejemplo compatibilidad medidas ¿cómo vamos a hablar nosotros de compatibilidad medidas si nosotros tenemos Jurel dentro y afuera no hay ¿qué compatibilidad? no podemos hacer una compatibilidad con las 200 millas de Perú con la alta mar frente al centro sur de Chile que son básicamente no hay pues una continuidad no es una unidad biológica ¿no? bueno un poco revisando digamos el calamar que puede ser el próximo recurso que le puede ocurrir lo mismo digamos al Jurel al calamar que si no tienes captura histórica y el peligro de que se metan también dentro de las 200 millas en el caso del calamar sería lamentable ¿no? digamos porque dentro de las 200 millas el calamar se pesca pues en niveles importantes hasta 500 mil toneladas y la pesca es artesanal de manera que habrá que tener cuidado mucho cuidado digamos con el calamar esta es la distribución del calamar desde el norte hasta el extremo sur de Chile las capturas en toda esa área digamos de México nos llega a 120 mil toneladas en el caso de Perú ha llegado más o menos casi a más de 500 mil toneladas en el caso de Chile en el otro extremo no ha llegado más que a 200 mil toneladas básicamente o sea nosotros somos grandes pesqueros de la pota y hay que tener mucho cuidado como vuelvo a decir con con las acciones que podamos tener dentro de las dentro del organismo internacional bueno un poco de desembarque de la pota obviamente necesitamos incrementar las capturas tanto en la sábado de jurisdicción nacional como en alta mar principalmente la preocupación nuestra y yo vengo diciendo ya desde hace varios años que es necesario salir fuera salir digamos fuera de los centavillas donde están pescando los chinos los chinos pescan ahí 400 mil toneladas más o menos y nosotros estamos muy cerca y tenemos que salir a explotar porque allá hay un potencial grande de pota y tener captura histórica y tener todos los elementos a fin de que no nos ocurra a lo que nos está ocurriendo en la controversia con el caso del Jurel este es el área básicamente de la Europa el color verde hasta esta zona y es la distribución del Jurel y estamos viendo que la distribución perdón de la pota frente a Perú hay una tremenda área envidiable de digamos de concentración de pota ahí donde pesca fundamentalmente Chile y nosotros estamos muy cerca para poder salir y explotar esa gran zona de la pota igual ahí están pescando los taiwaneses por ejemplo frente a Perú mes por mes los chinos igualmente digamos están pescando al sur de Perú en determinados meses no estas son las pescas de China y esto básicamente la captura de pota por número de barco chino el azul es el número de barco que va incrementando al igual que la captura o sea continúa fortaleciéndose la pesquería de la pota frente a Perú frente a esta zona de Sudamérica bueno esta es una foto antigua digamos cuando nosotros trabajamos en la conversión de una embarcación anchovetera para el calamar ¿no? y las recomendaciones deben ser muy claras acá ¿no? defensa de la soberanía y jurisdicción de Perú sobre su zona marítima de jurisdicción nacional para la investigación exploración explotación conservación y ordenación de los recursos pesqueros de conformidad con la constitución política del Perú la ley general de pesca el propio convenio de la OROP y el derecho internacional del mar que sea la CONVEMAR el acuerdo de Nueva York etc. aspirar a un mayor volumen de pesca en la alta mar en la asignación de cuota tomando como como referencia la captura histórica del año 2010 en el año 2010 esto recordará Alfredo cuando estuvimos negociando justamente la OROP en esa oportunidad no teníamos la forma de hacer pesca en la alta mar y nos dieron un plazo el año 2008 y el año no 2009 y 2010 para que hagamos captura histórica en la alta mar una empresa digamos hizo el esfuerzo y fue al alta mar donde está donde les mostré esa zona para los pesqueros de alta mar ahí fue también Perú con barcos digamos obviamente especializados y capturó 40 mil toneladas en el año 2010 entonces el año 2010 sirvió como un año para la determinación de la captura histórica para todos los países incluido Perú entonces nosotros ya tenemos por lo menos 40 mil toneladas sobre esa base nos dieron 23 mil toneladas que era importante en esa oportunidad pero después adoptaron otra metodología en la convención ya no 2010 sino digamos a partir del 2011 para adelante y sobre la base como hemos visto de un indicador a base de porcentajes están ahí básicamente asignando cuotas pero algo importante que por el fútbol pensando en el fútbol también me he pasado el artículo 21 de la convención básicamente establece que la asignación de las cuotas no es solamente sobre la base de de la captura histórica sino sobre la base de 10 elementos fundamentales hacer investigación conservar el recurso destinar al consumo monodirecto 10 criterios y sobre la base de una puntuación de esos 10 criterios se determina fundamentalmente digamos la captura para cada uno de los países pero esto lo han dejado de lado por intereses fundamentalmente de Chile y solamente se rigen por la captura histórica o por otro a partir digamos de la asignación de indicador entonces velar por cumplimiento del artículo 21 como digo aspirar a cargos claves de la OROP o sea hasta este momento no hemos ocupado un cargo importante en la OROP siempre está Chile ahí manejando digamos la OROP y otros países desarrolló la pesca de la pota en la alta mar para contar con captura histórica en futuras asignaciones y para incrementar las capturas y las proteínas alimenticias de alta calidad bueno eso es todo por el fútbol digamos simplemente gracias si tienen alguna pregunta pueden hacerlo todavía algunos que están pensando en fútbol a ver colegas alguna pregunta alguna inquietud por favor buenas noches muchas gracias doctor por esta vivienda y la misma también que me lleva aquí porque realmente estamos sumando el tema en serio efectivo al futuro hablamos ya en el país de escenario para el año 50 para el año 50 escenario futuro tenemos que ver el futuro de la fe a ese tiempo ya debemos estar en el país es cierto que ustedes son los milagros es cierto que se falta el esfuerzo que queremos por el lado de esta marco porque todos tienen miedo de hablar de la fe cuando se habla con el marco todos los niños se han cañado políticos dirigentes hay un temor a los problemas que a pesar que no son de 40 años que la convención se absorbó y hay tantos países que han suscrito que el hijo parece con el hijo nuestro que el acuerdo de Nueva York pasó 25 años y recién estamos pidiendo que no damos cuenta las controversias que van a ver que van a ver en el futuro si es que no tomamos el gobierno yo creo que es importante tomar este tema y transmitirlo a los jóvenes sobre todo los jóvenes viejeros los jóvenes y odios los que tienen que están en nuestro país que tienen una relación con la madre para defender nuestra soberanía primero porque con ocupación vamos a defender con ocupación vamos a defender nuestra soberanía dentro de los y también los que tienen en nuestro país y en todo caso se ha reto muy difícil sobre eso que es un día y de todo gracias gracias colega gracias alguna inquietud por favor buenas noches gusto de saludarlo lo que es todo el mismo realmente ¿qué medidas drásticas podríamos tomar por ejemplo a nivel de toda la sociedad que tenemos y tenería que espera yo creo que hay que tomar una posición firme y creo que también el capítulo que quiero tomar una posición firme ante este recurso entonces ¿qué medidas podríamos tomar ya para salir de fuera de las 200 mías? estoy totalmente convencida de que primero tenemos que respetar en el artículo 54 de la constitución acerca de el de las 200 mías no tenemos que sentir ningún temor al contrario es lo que vamos a dejar para las próximas generaciones entonces yo creo que si nos unimos todos en defensa de la guerrería y en este caso del recurso a Jurel yo creo que con esa fuerza podemos entenderlo pero depende de cada uno de nosotros y tomo la palabra también de Correa que acaba de anticiparme la palabra de que tenemos que hacer la gente y tomar conciencia también ¿no? y es también una responsabilidad social de todos nosotros ¿no? que podemos dar para la reciente sociedad y las que vienen posteriormente dejar también pues el marco para que tengan los recursos necesarios para la alimentación No, es cierto en realidad tenemos las herramientas necesarias desde el punto de vista científico jurídico como para digamos defender nuestras 200 millas en este caso específico de la controversia y yo creo que mayormente en lo que se trate el próximo año digamos este tema en el ámbito de la Europa con justificaciones de parte de Chile o Banuato y otros países y la defensa nuestra la defensa nuestra es mucho más sólida en ese sentido de manera que yo creo que eso va a ser entendida por esta organización y finalmente será lo que establece la misma organización en su convención nosotros entramos a esa convención bajo esas condiciones la convención dice que esa convención es para el alto mar y no para las 200 millas y la defensa de la especie del jurel es básicamente un recurso que si existe como ahora como este año ha sido un poco abundante abundante digamos 130 mil toneladas es importantísimo y le duele digamos a Chile que se pesque ese nivel porque ellos con las justas pescan digamos 450 mil toneladas no y eso es lo que lo que pasa en esta situación que no pesquemos nosotros para que ellos pesquen finalmente pero la defensa está en estos instrumentos internacionales no hay otra forma en estos momentos gracias doctor Ulises Munaya felicitaciones por su excelente disertación quería hacer una pregunta en realidad viendo los cuadros estadísticos que nos presenta las cuotas que da la OROPS bueno Chile tiene un 64% para captura y nosotros estamos hablando fuera de las 200 millas y nosotros tenemos el 2% será el hecho de que cada vez que se nos da la cuota fuera de las 200 millas nosotros no podemos pescar la cuota que nos dan o sea también es parte nuestra es responsabilidad nuestra de que no logramos tomar la captura que se nos da el porcentaje de captura que se nos da entonces en la medida que no tomamos el porcentaje de captura que se nos da es que no nos asigna mayor porcentaje ¿hay algo de eso doctor Ulises Munaya? porque en todo caso el ingeniero acá lo dice también el futuro de la pesca en el Perú también tiene que ser la flota pesquera ¿no? perdón tenemos que crecer también en flota pesquera una flota pesquera que faene fuera de las 200 millas para poder exigir una mayor cuota sobre este recurso Jurel ¿no? a ver doctor ¿algo de cierto sobre eso? no es cierto de cierto modo este cuando nosotros fuimos y cuando existía digamos una excelente captura en la alta mar y los pesqueros de agua distante pescaban muy bien 80 mil 100 mil 120 mil toneladas y nosotros fuimos con otra empresa igual digamos con las mismas embarcaciones si hay capacidad de esfuerzo de parte del empresariado se pescó 40 mil toneladas 45 mil toneladas y eso con menos flota obviamente y ahí se demostró que si se podía pero lo que ocurre ahora es que la variabilidad ambiental ha distorsionado ha perturbado totalmente toda esa zona donde se concentraba el jurel y que estaba inclusive la flota del tamar pero en los últimos dos años con estas perturbaciones ambientales el niño por ejemplo nos sigue fastidiando durante ya 10 años con la presencia de de este fenómeno a cada momento digamos este y otras aguas las aguas oceánicas con salinidades altas que prácticamente han cambiado todo el contexto digamos de las condiciones del mar entonces en esa zona donde existía donde les mostré en los mapas etcétera en el alta mar apenas saliendo de Chile en el sur de Chile no hay no hay jurel en estos momentos entonces si no hay jurel no pueden ir hasta allá por gusto entonces incluso como les decía muchos han tenido que salir a dejar de pescar digamos de los otros países como Corea por ejemplo como Faroe Island o como Banuato también ha anunciado que va a dejar el que nos está acusando sin razón este es por esa razón que las cuotas que nos dan inclusive las cuotas que les dan a los otros países que son un poco más altos 40 mil toneladas es mucho más alto la venden a Chile porque Chile si dentro de sus aguas jurisdiccionales pesca y su cuota es grande la venden con cuota todo digamos es decir yo tengo una cuota o la Unión Europea tiene una cuota de 40 mil toneladas las venden 40 mil toneladas a Chile y Chile suma esas 40 mil toneladas más su cuota ¿no? entonces así se viene trabajando en los últimos dos o tres años ¿no? por no tanto por falta de flota sino básicamente por cuestiones ambientales ¿no? falta de recursos sí claro gracias doctor ya gracias buenas noches a todos buenas noches a todos gracias a todos a todos por su mirada exposición en realidad la pregunta también estaba relacionada justo con lo que manifiesta el ingeniero Walter Ramírez ¿no? y nosotros en la época del gobierno del APRA y si mal no recuerdo tuvimos una estrategia digamos de captura donde no teníamos de repente flota que trabaje fuera de las 200 niñas sino que estaban en jubes dentro de agos jurisdiccionales pero en ese tiempo de forma reservada si se quiere se dio bandera ¿no? a los arrastreros digamos extranjeros para que una obra en nuestro barrión y ellos llegaron a trabajar en agos internacionales frente a Chile y en ese tiempo yo yo tuve la oportunidad justamente ¿no? que hacía algunos controles y llegaban pues barcos de última tecnología ¿no? que eran de repente construidos en Europa ¿no? con la mayor tecnología eran los más poderosos me acuerdo de más artelador tenía capitán alemán oficiales holandeses tripulación soviética ¿no? y capturaron 7000 toneladas y eran los sorprendentes ellos decían bueno nosotros hemos salido para hacer estas capturas no solamente en algún lugar pero había varios barcos ¿no? y en la barrión y se lo metían o sea en esa pesca al gobierno de África ¿no? y a veces llegaban de repente en 15 días con 7000 toneladas llegaban en el contra sorprendido ¿no? y nosotros gracias a eso que fue una muy buena estrategia tuvimos cuota del alta mar porque enamoraron justamente nuestro barrión entonces claro se manejó digamos de una manera distreta pero eso fue lo que nos levantó entonces creo que también falta a veces ese tipo de capacidades ¿no? porque si uno no tiene pues ahora con el experimento de mar ¿no? que nosotros hemos ganado digamos también una cantidad de alta mar y nunca ha sido trabajada entonces si es un barco pues tiene la última tecnología ¿no? tiene los mejores estudios y seguramente que todavía hay algunos que operan obviamente ya con otra manera de repítico pero no hemos aprovechado digamos esas circunstancias que fueron muy beneficiosas para el país no solamente también la flora nacional que hace su labor sino hay que ver desde otra perspectiva ¿no? y eso también nos puede potenciar porque a veces sabemos que está haciendo de repente este tipo de embarcaciones con nuevas tecnologías incorporar eso hacia nuestro bagaje ¿no? o así volvimos en la pota la pota no la sabíamos pescar tuvo que vivir la pota extranjera de una parte que tenían profesionales preparados en el instituto del mar ¿no? y se dio a nuestras potas experimentales y a lo largo de los años ahora mismo existe una pesca muy abundante pero no se ha llegado en la peste industrial también generar una expectativa de esa natural ¿qué no puede alimentar por eso de eso ? gracias bueno yo creo que tiene razón en ese sentido digamos un buen planteamiento digamos de cómo se trabajó yo también estaba en esa oportunidad incluso como director general de extracción en la oportunidad en que trabajaron los rusos los polacos los cubanos digamos en convenio con nosotros porque nosotros no teníamos flota pero ellos sí tripulantes y la capacidad y todo y todos obviamente salían a la pesca el jurel porque en esa oportunidad había potencial grande del jurel en Perú también y obviamente en la parte de Chile a donde también viajaron digamos los rusos polacos etcétera a explotar el jurel con ellos pero ahora debemos hablar básicamente de recursos sub explotados disponibles el caso de la pota por ejemplo el caso de la pota está siendo desaprovechado en la alta mar por falta precisamente de la tecnología de pesca captura etcétera de flota calamarera básicamente en esa zona que podría tranquilamente operar bajo ciertas condiciones respetando obviamente la pesca artesanal no en ese aspecto así que pero en el caso del jurel ahora digamos como decía está en una situación crítica como hemos visto en el gráfico es una caída un colapso tremendo que con la justa digamos está recuperando se está a base de medidas duras fuertes digamos en el ámbito de la Europa entonces el tema en el caso del jurel el tema ambiental es fundamental en el caso de la pota yo creo que hay un excedente de captura permisible fuerte en la alta mar que hay que aprovechar ¿no? así que básicamente hay que orientar y conducir hacia especies sub explotadas porque lamentablemente la mayor cantidad de recursos están en niveles de sobre explotación gracias bueno un aplauso para el doctor bueno nuestro agradecimiento en su persona también a la sociedad nacional de pesquería por permitir la presencia de usted hoy día frente a los ingenieros pesqueros muchas gracias gracias bueno colegas hemos llegado al final por lo que concluimos sin antes expresarle nuestro aprecio por su amable participación agradecemos hacer entrega de las encuestas a nuestra asistente la señorita Esther esperamos seguir contando con su amable asistencia en nuestras próximas actividades gracias, muchas gracias, muy buenas primero, los esperamos este sábado 23 de noviembre en el horario de 9 y media a 1 ya que contaremos con la presencia de destacados profesionales que nos darán un ciclo de conferencias en temas de acuicultura, comercio e innovación tecnológica encontrarán el detalle visitando en la web nuestro blog de ingeniería pesquera para participar pueden escribir a pesqueros arroba.org.pe así mismo